EF Medizate, temporada 1, episodio 10, día internacional del libro. Cada 23 de abril, Tania, celebrando el Día Internacional del Libro. Porque el 23 de abril de 1616, murieron Cervantes y Seyrton. ¡Y va el piloto de la Vega! Vamos a conocer el cuento de Domingos de Limón, de Mamen Carmona Jiménez, a quien también entrevistaremos. Para ello, hemos traído a los protagonistas del cuento. ¡Abuelo, abuela, que vamos a empezar! Ángeles era una abuelita muy alegre y resueña. Pero desde que se fue, el abuelo se sentía muy sola. Sus hijos y sus nietos estaban tan ocupados con sus trabajos y deberes que pasaban las semanas y no iban a visitarlos. Ángeles veía que otras abuelas y abuelos les pasaban lo mismo. Así que pensó en buscar una solución. Y tuvo ni idea. Esa misma tarde le escribí una carta muy especial a su nieto. Y si a ella le funcionaba, le podría funcionar a todos. La carta apareció en el buzón de Baren a la mañana siguiente. La leyó y le pareció muy buena idea, pues a él le encantaban los dulces. Baren dejó la carta sobre su mesa junto a la ventana. El viento se la llevó y la carta fue a parar a la puerta de la casa de Marta, que al salir para el colegio la leyó y le pareció muy buena idea. Mientras se colgaba la mochila, dejó la carta sobre el escalón de la entrada. El viento se la llevó y la carta cayó en la cesta de la bicicleta de Edu, quien la leyó y también le pareció muy buena idea. La volvió a dejar en la cesta, el viento se la llevó y... Así la carta fue volando hasta la ventanilla del coche de Vicente y Alex, los zapatos de África, el libro de Victoria, los patines de Laura, el coche de Lucía y el camión de Mateo. Y en dos días había llegado a todos los niños y niñas del pueblo. Llegó el domingo, el día amaneció lluvioso, pero con un delicioso aroma a galletas de limón. Al llegar la tarde, los niños y niñas fueron saliendo uno por uno de sus casas, con sus paraguas y sus galletas de limón, en dirección a la casa de sus abuelos y abuelas. Se cruzaron en los parques, en los caminos y en las aceras, y al sorprenderse con sus galletas de limón, se miraban y sonreían. Esa tarde, todas las abuelas y abuelos merendaron con sus nietos y nietas galletas de limón y chocolate caliente. Y lo pasaron tan bien que a partir de ese día... ¡Los domingos, hoy día, a las galletas de limón! ¡Adiós, muchísimas gracias a vosotros! No hay mejor tiempo que el que pasamos con nuestros seres queridos. Y ahora, pasemos a la entrevista. Mamen, bienvenida a Feminizate. Nos ha dicho un pajarito que eres maestra. ¿Podrías decirnos en qué colegio trabajas actualmente y a qué cursos das clases? Estoy en un cole de Bormujo, en Clara Campoaboz, y doy clases en primero, la primera vez que estoy en primaria. Como sabes, hoy es el día internacional del libro. Como maestra y escritora, ¿cómo lo vives? Y en tu clase, ¿cómo lo estás celebrando? Pues este día lo vivo con mucha ilusión, porque desde siempre me han encantado los cuentos infantiles y ahora lo puedo disfrutar de otra manera. En mi cole para el día del libro estamos haciendo muchas cosas. Estamos haciendo apadrinamiento lector, que los mayores le cuentan cuentos a los más pequeñitos. Hacemos un amigo invisible, en el que nos regalamos cuentos, tanto los mayores, los profesores. Y ahora también las señas de primero lo queremos hacer con nuestros niños, que se va a llamar Regálame un cuento. Y vamos a tratar muchas cositas de los cuentos. Bueno, ya estamos tratando muchas cositas de los cuentos, los derechos de los cuentos, para qué nos sirven los cuentos. Estamos trabajando y disfrutando de los cuentos. ¿Cómo se te ocurrió escribir esta historia de Domingos de Limón? Pues este cuento se me ocurrió porque una vez me sentí muy sola. Desarrollé una enfermedad que me tuvo tiempo en cama y en casa. Y aunque físicamente no estaba sola, porque estaba rodeada de amigos y de compañeros y de familia, mi sentimiento era de soledad, porque tenía que estar mucho tiempo en casa. Entonces me acordé de esas personas que tampoco lo eligen y también se sienten solos en casa. Sabemos que en el libro hay una dedicatoria muy especial. ¿Podrías contarla? Pues, ¿queréis que os leo la dedicatoria? Mira, el cuento... Os leo la dedicatoria. Dedico este cuento a todas las personas que alguna vez se han sentido o se sienten solas. Y muy especialmente a mi hijo Baren, porque desde que llegó a mi vida la llenó con su vitalidad y su alegría. Y aquí la ilustradora me dibujó a mí con mi hijo Baren, que Baren es adoptado, es un niño etíope. Lo adopté muy chiquitito y es verdad que desde que llegó a mi vida para mí me ha traído la alegría. Entonces se lo quería dedicar a él y por eso el cuento también va dedicado a él. Va dedicado a las personas que creo que ahora mismo se sienten solas y va dedicado a él. El cuento, el dibujo, los personajes... ¿Son reales? ¿Me puedes contar sobre esto? El cuento no es real, el cuento, la historia es inventada, pero los personajes sí son reales. Como he dicho, Ángel es la abuela de Baren, Ángel es mi madre y es la abuela de Baren y Baren es mi hijo. Y Baren quiso, cuando yo hice el cuento y se lo estuve enseñando, él quiso que aparecieran sus primos y sus amigos. Entonces, todos los personajes que aparecen, esta es nuestra perra, Trufa, y todos los personajes que aparecen son su prima Marta, su amigo Edu, van apareciendo su prima África, van apareciendo amigos y los primos de Baren. Y aquí en la última página aparece un pueblo que es Guadalcanal. Nosotros no somos de Guadalcanal, pero tenemos una casita allí y la disfrutamos muchísimo. Y recuerdo que cuando Baren llegó a España, él decía que era de Etiopía y de Guadalcanal. Desde muy pequeño ya le tenemos mucho cariño al pueblo y por eso pedí a la ilustradora que lo pusiera aquí. Y así quiso él intervenir en el cuento conmigo. ¿Cómo o qué sientes al haber escrito este cuento? Pues siento muchísima ilusión, muchos nervios cuando salió el cuento y cuando me dijeron que iba a salir el cuento, muchos nervios, pero cuando ya lo he visto y cuando veo a los niños leerlo, cuando los niños y las niñas me dicen que les gusta mucho el cuento, me hace muchísima ilusión y me da mucha alegría. Incluso he llorado de emoción cuando hay niños que me han dicho que le han preparado galletas a sus abuelos y se las han llevado el domingo. Y sobre el cuento, ¿por qué es galleta de limón y no bizcocha de limón? Pues esa pregunta es muy fácil, porque son galletas de limón, porque son las galletas favoritas de mi hijo. Está todo relacionado con Baren. Baren cuando llegó, el primer año que llegó a España, llegó con 13 meses, cuando celebramos su segundo cumpleaños, le preguntamos de qué quería la tarta. La abuela y yo creíamos que iba a decir de chocolate y dijo de limón. Entonces le estaba obsesionado con el limón y sus galletas favoritas son las de limón. ¿Te gustan las galletas de limón? Me encantan las galletas de limón y ahora todavía más, que ahora veo galletas de limón y limones por todos lados. Así que me gustan mucho las galletas de limón. ¿Por qué has elegido el domingo como día especial y no un sábado? Pues pensé en el domingo, porque el domingo es el día más libre que tenemos. Las tiendas, la mayoría están cerradas o deberían estar cerradas y la mayoría de los papás no trabajan y las mamás no trabajan, entonces estamos más libres y podemos ir a visitar a los abuelos. Y yo recuerdo que de pequeña mis padres no trabajaban los domingos y entonces podíamos ir a visitar a los abuelos. Y me gusta el domingo por eso, porque es un día más relajado. Nos hemos dado cuenta que todos los limones que aparecen en el libro son verdes, ¿por qué no son amarillos? Mira qué casualidad, pues a mí me pasó lo mismo. Cuando yo el cuento, yo lo escribí y buscaba una ilustradora, la editorial buscó una ilustradora para que lo dibujara. Y la ilustradora que encontré, que me encantó, es brasileña, entonces cuando ella me mandó los dibujos, vi que algunos dibujos eran un poco diferentes o los interpretábamos diferentes en Brasil que aquí. Por ejemplo, los limones eran verdes, pero como ella lo había dibujado así, me encantaron. Y otra cosa que me gustó mucho, que me di cuenta que había diferencia, era que cuando se habla en el cuento del carro de Lucía, creo que es el carro de Lucía, ella pintó un coche, porque en Sudamérica a carro, a los coches se le llama carro. Yo pensé en un carrito de bebé y ella pensó en un coche. Y entonces son diferencias culturales que me gusta que estén en el libro. La carta la ha preparado la abuela Ángeles. ¿Cómo saben los demás abuelos que tienen que preparar chocolate? Muy buena pregunta, porque yo creo que no lo sabían. Los demás abuelos no lo sabían. Pero mi idea, o lo que yo pienso, es que como los abuelos siempre están en todo, y como los abuelos siempre están dispuestos a todos por sus nietos, cuando los abuelos recibieran a sus nietos ese domingo por la tarde lluvioso, ¿cuánto crees que tardaría el abuelo o la abuela en preparar un chocolate calentito? Entonces, ellos el primer domingo, yo creo que no lo supieron, pero los abuelos siempre están disponibles. Qué bonito es hablar de los abuelos. ¿Tú tienes? ¿Vas a visitarlos cada domingo? Yo ya no tengo abuelos, pero como mi niño sí tiene abuelos, pues ahora visitamos a los abuelos, a mi madre y a mi suegro, que son los abuelos de Baren. Entonces, si hacemos, claro, hacemos por visitarlos. Si no ponemos los fines de semana, no podemos los domingos, porque tengamos algún plan diferente. Siempre entre semanas hay que buscar un ratito para visitar a los abuelos. ¿Te gustaría que todos los niños y niñas visitasen a sus abuelos? Pues me encantaría, porque creo que cuando los niños y las niñas visitan a sus abuelos y a sus abuelas, los hacen muy felices. Creo que les cambia el día, ese día tan largo que se les hace a lo mejor de soledad. Cuando están los nietos, cambia por completo y les dais a los abuelos y a las abuelas, les dais muchísimas alegrías. ¿Actualmente crees que los abuelos se sienten solos? Pues creo que hay muchos que sí, porque es verdad que vivimos en una sociedad que vamos todos muy rápido y tenemos siempre muchas cosas que hacer. Entonces nos tenemos que parar un poquito y darnos cuenta de que hay personas que su vida ya es más tranquila, no tienen tanto que hacer como nosotros y tenemos que parar y acordarnos de ello, porque creo que algunos sí se sienten solos. Mamén, ¿te has sentido sola alguna vez? ¿Te sentías sola cuando no tenías hijos? Sí, como os comenté al principio, me sentí sola, no es que estuviera sola, pero me sentí sola cuando desarrollé esta enfermedad, que se llama artritis reumatoide, que me tuvo tiempo en cama y en casa y no podía hacer las cosas que me gustaban y entonces me sentía sola. Y respecto a que si me sentía sola cuando no tenía a Baren, no, cuando no tenía a Baren sí tenía a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros, entonces ahí no me sentía sola. Ahora me siento muy feliz por tenerlo, pero ahí no me sentía sola. Para ir acabando, ¿has escrito más libros aparte de Domingos de Limón? ¿Tienes algún otro trabajo pensado para el futuro próximo? Sí, tengo algunos cuentos más escritos, de siempre me ha gustado escribir cuentos y tengo muchos cuentos escritos, pero todavía están en una libreta en casa y siempre escribo sobre lo que siento, entonces cuando tengo necesidad de contar cosas, pues las escribo. ¿Y para el futuro próximo tengo algo? Pues ya me gustaría ir pensando en la segunda parte de Domingos de Limón, que ya se me ocurren algunos títulos como Nubes de Naranja, podría ser uno, y también espero que vaya de otro tema interesante. Sabemos que los escritores hacen presentaciones de sus libros. ¿Tú has hecho ya uno? Sí, hice la presentación del cuento en Navidad, como el cuento salió antes de Navidad, pues en Navidad pude hacer la presentación del cuento en el Club Mercantil en Sevilla y fue muy bonito, fue muy especial. Estaba muy nerviosa, pero fue muy especial. Y ahora tengo el día 2 de mayo la presentación Cuenta Cuentos en mi cole, en Clara Campoamor, del cuento a todos los niños y las niñas que quieran venir. Os animo a todos los que queráis que podéis venir al cole, a Clara Campoamor en Bormujo, a la presentación del cuento y cuenta cuento, y a lo mejor degustación de galletas de limón, a volver a disfrutar del cuento. Y saldrán otras fechas para Baoba y otras librerías, os puedo ir avisando. Muchas gracias, Mamen. Para nosotros ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. Muchas gracias a vosotros, a vuestro podcast de EFEMERIZATE, por esta oportunidad y por hacerme partícipe de este trabajo tan bonito que estáis realizando. La gracia la tengo que dar a vosotros de corazón. Y para darle un poquito más la gracia, que no sé cómo agradeceros todo esto, he traído para vosotros unas pegatinas, para que tengáis una pegatina del cuento, la podéis pegar por donde queráis, y también unos limones para que los recortéis y le escribáis mensajitos a vuestros abuelos. Lo podéis recortar, escribirle, y se lo lleváis el próximo día que veáis a vuestros abuelos, le lleváis un mensajito de algo que os guste. Ah, y que sepan que van a conocer Domingos de Limón fuera de España, como en Argentina y Estados Unidos. ¡Ay, qué ilusión! No me lo puedo creer, ¿eso es como posible? Oh, por favor, más vergüenza me va a dar a mí todo esto. Pero me alegro muchísimo que se pueda extender tanto, gracias a vosotros, que el cuento y todo vuestro trabajo se pueda extender tanto. Así que muchísimas gracias y me hace muchísima ilusión. El sentimiento es mutuo, mamen. Me ha encantado coincidir contigo, verte bien de salud y haber conocido tu trabajo Domingos de Limón. Nos ha encantado. Bueno, pues con este décimo episodio y segundo videopodcast, ponemos fin a la temporada 1 de Fomeriza T. Ha sido una bonita experiencia de muchos esfuerzos en la que hemos aprendido muchísimo. Todo lo hemos hecho con la mayor ilusión. Tanto es así que, como veis, nos hemos atrevido con los videopodcasts. Esto nos ha servido para darnos cuenta que hay posibilidades infinitas de transmitir a toda la comunidad educativa todo nuestro trabajo. Incluso a conseguir una audiencia más allá de lo que es nuestro cole. Nos hemos salido de Cachilleja de la Cuesta, de Sevilla. Y nos hemos salido de España, hasta de Europa. Gracias, Buenos Aires. Gracias, Profe Güences, porque tú nos has ayudado en esta expansión. Por último, gracias a todos mis niños y niñas de cuarto curso y a sus familias. Sin olvidarnos del alumnado de quinto y su seño de francés, mi compañera Sara, con ese episodio, gran episodio sobre la francofonía. Todos ellos son los verdaderos protagonistas de este proyecto, llevado a cabo a través del programa de innovación educativa Comunica de la Junta de Andalucía para el desarrollo de la competencia lingüística. Y no te olvides que somos arroba mjc-efemerizate y puedes seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y puedes escucharnos en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Evox y además de escucharnos, también puedes vernos en Spotify. Regístrate de forma totalmente gratuita para poder disfrutar de los videopodcasts. Y bueno, ya sabes... ¡Hasta la próxima, bebé! ¡Hasta la próxima, bebé! ¡Al ritmo de podcast! ¡Bien! 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 ¡Bien!